Tras el reporte de una persona privada de su libertad en el fraccionamiento Galaxia de la región 216, Manzana 9, Lote 2, número 9, al acudir a los llamados elementos de la dirección de seguridad pública, se logró el aseguramiento de 17 cubanos, entre ellos cuatro menores de edad, quienes aseguraron tener cinco días de haber llegado a Cancún a bordo de unas balsas y mediante un pollero, primero estuvieron en una casa de seguridad en otro punto de la ciudad y fue la tarde de miércoles que los cambiaron en domicilio en la región 216. De acuerdo al reporte de la dirección de seguridad pública, los 17 cubanos se encontraban en esa casa de seguridad, afirmando que estos rompieron una parte de la puerta de la vivienda, ya que sintieron temor porque eran vigilados por personas armadas que se encontraban a bordo de unos vehículos de color negro, por lo que fueron asegurados y trasladados a la dirección de seguridad pública, quienes informaron a las autoridades federales, quienes esta a su vez guarda hermetismo en el caso. Cabe destacar que ese no es el primer aseguramiento de cubanos que se da en Cancún en lo que va del año, lo que pone manifiesto lo que las autoridades tratan de ocultar, de que no existen mafias de indocumentados operando en este destino turístico. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivisión, Cecilia Solís.